En medio de la pandemia del COVID-19, estudiantes del nivel primaria y secundaria regresaron a las aulas de clase, esta vez portando sus alcohol gel y mascarillas de protección como prevención ante un posible contagio del virus. Una de las mejores curas contra esta pandemia es prevenir usando mascarillas, los lavados de manos. Como estudiantes podemos dar el ejemplo a las demás personas para que usen estas medidas prácticas y no nos contagiemos de este virus. Con esto de la pandemia hemos tenido muchos problemas y todo eso, pero aún así siguen las clases presenciales y es muy importante. En ese sentido, como parte de la prevención al contagio masivo en las aulas de clase, los directores de centros públicos y privados de Bluefields han orientado a padres de familia el uso exigido de mascarilla al momento de ingresar al centro y a los estudiantes uso permanente durante reciben las clases. Como Colegio San José estamos implementando el lavado de manos, el uso de la mascarilla, alcohol gel que todos los niños deben portar, ¿verdad? La matrícula de nuestro colegio acá se aborda a los 1.500 estudiantes, tanto de educación inicial, educación primaria y educación secundaria. Este tema, por ejemplo, de la pandemia, igual nosotros la estamos trabajando, mantenemos habilitados los lavamanos, ustedes pueden ver en la entrada, estamos trabajando lo del distanciamiento, el uso de la mascarilla. Es un trabajo permanente que tiene que ser en la casa, todas estas medidas en la casa y acá en la escuela, porque no hace falta desarrollar esta cultura de prevención. Los padres y madres de familia aseguran garantizar que los estudiantes usen correctamente la mascarilla como parte de la colaboración y prevención ante el contagio del virus mortal. Siempre tomen sus medidas con los niños, que si podemos, pues hay que mandar con su alcohol a los niños y hay que decir que siempre laven las manos. Estaparse bien la nariz y la boca, porque por las dos respiramos. Tenemos que tener mucho cuidado en las medidas que debemos de tomar. Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Heysel Zamora. Gracias por ver el video.